Hola que tal amigos somos Miel San Marcos y estamos muy contentos de estar en Honduras Este 11 de mayo estaremos en la ciudad de Danlí en el estadio Marcelo Tinoco a las 6 de la tarde con todo el ministerio Miel San Marcos declarando proezas esperamos que puedan acompañarnos Te invita el canal Jesús TV, tu canal amigo Nos vemos allá, bendiciones